Duras críticas ha enfrentado la influencer chilena Marimar Pérez, quien se grabó haciendo ejercicio en un arco tori, un símbolo sagrado en la cultura japonesa, lo que generó malos comentarios por parte de nipones y usuarios de redes sociales. Este arco, que usó para ejercitarse según la religión sintoísta, representa la transición entre el mundo humano y el espiritual, y se encuentra en la entrada de templos, por lo que esto ha sido catalogado como una ofensa para la cultura japonesa. La presión y las críticas fueron intensas, lo que llevó al influencer a usar su cuenta de Instagram para pedir disculpas de manera pública por haber faltado el respeto a la cultura japonesa. Explicó que fue algo que hizo sin pensar y que se sentía mal por sus acciones, además que pidió a las personas que le dejaran de mandarle mensajes, adjuntando un texto escrito en japonés, para que las personas niponas pudieran entender su mensaje. El último video que hice colgándome en Japón, la verdad es que no estaba pensando en lo que estaba haciendo, quiero pedir mil disculpas, por favor, dejen de mandarme mensajes y comentarios. Pido muchísimas disculpas, no fue mi intención hacer eso, dijo la influencer. Pero… ¿Quién es Marimar Pérez? Marimar Pérez Banús es una influencer chilena de 25 años que actualmente reside en Estados Unidos. Se especializa en contenido sobre fitness, estilo de vida y viajes. Además, es reconocida por sus habilidades en gimnasia rítmica, habiendo representado a Chile en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, donde ganó una medalla de plata. ¿Consideras que la influencer faltó el respeto a la cultura japonesa? Te leemos en los comentarios. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todo lo que acontece en México y el mundo.